Correa, no está marcando, el poroto cubreó, pasó Correa, atención a esta buena que nace aquí, Correa! El arquero es Sosa, señores, primer telegrama amenazante que manda el pincha. Mucho desequilibrio individual de este joven. También espera el coco Correa, aquí está Prato, se acomoda Prato, volvía Damonte, penal, 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 penal. Y sí, es mano y es penal, deja la mano claramente, Damonte, allí, acompaña el movimiento de la mano, irreprochable decisión de truco. Prato y Silva, Prato, 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 gol! Gol! De Vélez, gol de Vélez, gol de Vélez, Lucas, Prato! Atención, le pide Carrillo, la pelota para él, a ver Guido, le bajó de cabeza, muy bien Guido Carrillo, Emiliano Papa, lo va a apurar Carlos Auque, le quedó la pelota para Román Martínez, a ver quién venta Román, quién hace aquí, pregunto, arriba Vera, Carrillo, tapó, Sosa, tapó Sosa, era gol en todas partes, no se puede creer, menos en el arco de Vélez, fenomenal estuvo Sosa, que se encontró con la pelota, se viene Jara, Sosa, por ahora, señores, para remarcar que Sosa evitó lo que era empate. Lo mejor de estudiantes en ataque, Vera, Poroto, Cubero, Carrillo, no entró, da la sensación que no, da la sensación que le pega el manotazo Sosa sobre la línea, a ver esta imagen, sí. La pelota que venía para Vera, para Guido Carrillo, la hizo bien Carrillo, la hace bárbaro Carrillo, Carrillo, Sebastián Sosa, uruguayo para más datos, atención, se tendrá que defender todo Vélez, es de cuidado, va Estudiantes a la terraza de la cancha, va al centro, entra presentado, de Sábato lo pone, de Sábato, después no pudo Guido Carrillo, cómo aguantó los trapos Vélez, primero de Sábato, después Guido Carrillo, lo tuvo en un arco Estudiantes de la Plata, lo tuvo en dos oportunidades el equipo pincha, que empieza a hacer méritos, Poroto es áspero y le empezó a pegar a Correa, se hizo rápido, estuvo inteligente, a ver Rosales, 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 está aguantando Vélez cuando intentaba Diego Vera, Prato, la pierde Prato, Correa, el Poroto que le mete con todo, ganó bien, limpito Poroto en esta, sacando la pelota contra un costado, es Guido Carrillo, no, no es Carrillo, ¿quién es? Este es Guido Carrillo, marcado por Emiliano Papa, durmió Vélez, viene Vera, viene Vera, acompaña Correa, a ver qué hace Vera, la tiraba para Martínez, ¿qué hace Martínez? Lo empata Martínez, lo pone Martínez, Martínez, señores, cómo aguantó Vélez, no se puede creer, sueña Estudiantes con alguna cabeza generosa, el centro, ¡Carrillo! ¡Gol! ¡Gol! Del pincha, del León, de Carrillo, ¡qué delantero por favor! Lo veíamos a Pelegrino arengando a los estudiantes, a los pinchas. Estudiantes con este empate, llega a 11 puntos, y que todavía no conoce la derrota jugando de local, tampoco los triunfos jugando en condición de visitante. Falló, presentado el Coco Correa, el Coco Correa, espera Prato, espera Prato, Lucas Romero lo pone, Silva, Silva, de Sábato y Silva en coproducción, lo que acaba de perder no tiene nombre, se lo perdió el perro Romero, era gol de Vélez, y ahora responde Estudiantes, prepará el grito, viene Guido Carrillo, preparate Guido Carrillo, ¿qué nace? Pregunto, ¡Ausky! Este es Joaquín Correa, a continuación Aguirre Garay, lo va a marcar el Proto Cubero, el que baja es el perro Romero, la pelota para Carrillo, Carrillo la bajó para Diego Vera, entró Román Martínez, ¡Gol! 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 El pincho del León, de Román Martínez. Se lo voy a decir en voz baja, se van a recuperar 6 minutos. Estaba cantado, no está mal, no está mal. Mucha interrupción, el golpe de Cubero y Jara. No está mal. La lesión de Agustín Silva. La pelota para Vera, reclamaba una falta Gil Romero, ¡Román! Pegó en el palo la pelota, le movieron el Kioquito, anda juntando a los caramelos, Osa, Aguirre Garay, Román, está en posición adelantada, que dice que no, ¡Gol! 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 De Estudiantes de la Plata, lo hizo Aguirre Garay. El tiro libre para Vélez, Emiliano Papa. Tendrá tiempo Vélez. Podrá achicar la cuenta en esta. ¡Papa! ¡El arquero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez, gol de Vélez, gol de Vélez! ¡Achicó la cuenta, fue por Otto! ¡Gabral! ¡La última bala! ¡El último aliento, el último! ¡Intento de Vélez! ¡Presentado para bancar el triunfo de Estudiantes de la Plata! ¡Se levantan los pinchas! ¡Grillo! ¡Gabral! ¡Gabral! ¡Tirále a Daria, que se te acaba el partido! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Estudiantes de la Plata ganó el León! ¡Estudiantes de la Plata ganó el León! ¡Ganó! ¡Estudiantes de la Plata ganó el León! ¡Estudiantes de la Plata ganó el León! ¡Estudiantes de la Plata ganó el León!